Música 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 Muy buenas tardes aquí a todos en un nuevo video para el canal esta vez de Pokémon Road Fuego Random Look y bueno hoy día vamos a pasar del AMT Moon, se supone y voy a comprar unos repelentes para porque si, porque no creo que salgan 4000 pokemons al día bueno al rato ah me voy a gastar todo porque puedo cuantos pokebos las tenia? 5 bueno no importa mientras los entrenadores que vaya maldito sea Strapinch FECIL Listo murió Humbrian Alex va a poder con ataque óseo no listo no me hizo tanto efecto ahora si, ahora si muere ese ataque fue de sorpresa osea desentreadora no me había fijado yo pensé que en el capítulo anterior lo habíamos derrotado porque peleé contra 400.000 personas esperen un segundo que se me mojó la pantalla no sé por qué ya sé por qué tengo las manos transpiradas ya sé por qué tengo las manos transpiradas porque estaba jugando geometría de H antes así que nos vemos en un segundo bueno aquí volvemos aquí vuelvo de nuevo y voy a empezar a usar los repelentes ehhh voy a tener a Arios primero antiparalizador no sé por qué me lo quiero saltar a todos los entrenadores ah sí por qué no quiero por qué no quiero que pierda ninguno no no puede ser posible vamos maté de una un deoxys doble rayo ehhh si por qué por reflejo entei osea este tipo tiene esta tipo tiene legendaria a ver 1 a 2 listo murió maldita entrenadora legendaria parece que alguien ya superó la red la entrenadora legendaria no me acuerdo como se llama no maldito teclado sucio no no se me salió el juego se me salió el juego se me salió el juego me acabo de salir un meganium muérete se retrocede el meganium 18 goldor goldark voy a sacar a Darío y que haga colmillo venenoso o puño sombra colmillo venenoso no 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 mejor no cabezazo y ahora que se muera articuno pedrada listo por qué todos aquí tienen pokemon legendarios es que estoy confundido con clash royale dijo legendaria eh tengo posiciones si wow voy a comer todos los repelentes aquí 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 ya estoy casi al final a ver revivir no nocturl nocturl que suena que suena que suena que suena mental la verdad no voy a tener que sacar a Alex usa pidrada pidrada muere y esto murió y subió a nivel 17 togeti quien era togeti? ah si ya me acuerdo era tipo psíquico o era tipo normal? bueno espero que aredo no muera pero que siempre hubo cabezas en vez de de golpe cabeza bueno al menos lo maté de una no me escapa me salvé repelente repelente corre 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 no puedo hacer, que hago? maldita sea listo? va no 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 tentacruel recibo para que? que hago? ya estoy Mu pronto tanqueocio? quien era? pero porque tienen tipo agua todos? No no No, 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 no Maldita sea, habría dos Recibidos No, no, Dani Maldita sea Esto ya está perdido Puedes minar el random lock Y sea la persona más nude de la historia Sabe que tiene que haber usado la poción antes Maldita sea Que tengo mala suerte Listo, murió este Y ahora el doduo No puede ser que no hace No No Sí Yo voy a su Murió Listo O sea que ya tenemos este lock perdido Esto Es el día de más mala suerte de la historia Sal, camaruta Si nadie te interesa Listo Acabo de salir Oh, oh, aquí hay un Pokémon de ruta Que lo voy a capturar sí o sí Lo necesito Lo necesito sí o sí Tengo la mejor triste La peor Suerte de la historia Al menos Musky va a tener acompañantes Yo quería tener un Gengar Pero Así fue la triste historia mía Maldita sea A ver El primer Pokémon que sale aquí es un Magnum A ver A ver Y ahora ¿Y ahora cómo lo capturo? Si no tengo No me digas Que voy a Voy a tener que completar mi gimnasia Con solo un Pokémon Simón Oh, me salvé A ver El nombre que voy a tener va a ser Simón ¿Por qué no? Simón Simón me va a hacer salvar todo Voy a entrenarlo Y voy a ocupar un repelente Para que no aparezca un legendario Y me mate Esa fue mi triste Esta es mi triste historia Voy a curar A ver ¿Cuánto llevo? 9 minutos Si es mejor para terminar el video Mañana vamos Ok Mañana No sé Vamos a continuar con el Con el líder del gimnasio Contra Misty Bueno, espero que les haya gustado el video Suscribanse si es la primera vez que ven Y bueno En el siguiente video Compartan esto Para que más personas lo vean Y bueno Nos vemos Y bueno, nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!